¡Hola! ¿Cómo estás mi querido Pisces? Espero que te encuentres súper, 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 súper bien. Mi nombre es Milet Falcone8, tu doctora Angelical, y estoy más que lista y contenta, feliz y dispuesta a traerte este mensaje que tienen los arcángeles para ti. ¿Qué será? No lo sabemos. Yo te pido que respires profundo y comencemos a descubrir qué es lo que tienen para ti. Dice así, para mi querido Pisces. Primer mensaje, te dice que confíes en ti, que no te autosabotees, pensando que este trabajo es mucho para ti. Al contrario, esta oportunidad se te presentó porque tú eres capaz de hacerla. ¿Qué tan genial o qué tan no genial hacerla? Pues eso va a depender de cada quien. Pero si se te presentó a ti es porque tú debes de ser, a lo mejor esto es algo que necesitas para aprender más. No lo veas como que tienes que ser perfecto, o como que tienes que cumplir el estándar de los demás o de alguien. Claro que en el trabajo y así, pues siempre pareciera que lo hacemos por cumplir expectativas de los demás, pero la verdad es que tú tienes que hacer lo mejor que tú puedas, y eso te va a dar conocimiento a ti, porque en esta vida se viene a aprender. Se viene a ser mejor, no se viene a ser perfecto, se viene a ser mejor. Y esta oportunidad te va a hacer mejor, y la que sigue te va a hacer más mejor, y así sustantivamente. ¿Quedó clara la idea, verdad? Vamos a ver cuál es el siguiente mensaje. Dice así. Vas a estar reflexionando sobre el amor de dos personas. De una que se comunica por teléfono, por las redes sociales, y de otra persona que presencialmente te hace detallitos, regalitos, que te está enamorando. Tú vas a decir, ¿qué es lo mejor para mí? No lo sé. ¿Cuál será? ¿Cuál será esa mejor opción para mí? ¿Qué es lo que me hará sufrir menos? ¿Qué es lo perfecto? ¿Qué tal si yo hago sufrir a la persona? ¿Sabes qué pienso? Que lo estás pensando además. Déjate fluir. No te digo que te enamores de quien sea, me refiero a que te des la oportunidad de conocer a las personas. Mira, algo que yo siempre digo. Cuando una persona no es para ti, solita se descarta. Solita se descarta y se sale del camino haciendo las cosas mal. Y tú solita le vas a ir perdiendo el cariño a esta persona que está pasándose de la raya, que está haciendo cosas que no la vería. Y vas a ver cómo solita se descarta para estar a tu lado. Así es que tú date esa oportunidad. Tú vas a ir teniendo claridad conforme vayas avanzando. Ve conociendo, ve aplicando lo que aprendiste en otras relaciones del pasado. Eso sí. Haciendo check out de las cosas que te gustan, de las cosas que sí estás disponible. Y tú tienes que tener tu lista. Y antes de enamorarte de alguien. Antes de enamorarte de alguien, tienes que hacer el check out de esa lista. Y ver si la cumplen en su 90% o no. Y ya después te da la oportunidad de que te conquiste, ¿no? Pero si lo haces esto, ya después de que estás bien enamorada, enamorada, no. Ya no vas a palomear correctamente. Porque la persona te va a mandar... Te va a dar un like y vas a decir, no manches, me ama. Me ama, está loco por mí. Está loca por mí. Y eso es lo que no debe de pasar. Que nos ilusionemos de más. Y no te sientas que es dolor de piscis. O sea, realmente, cuando estamos enamorados, a todos nos pasa que ya no checamos bien nuestra lista. Entonces, la lista es antes de que te enamores. Mi vida, mi vida. ¿Ok? Tu último mensajito dice así. Los ángeles te dicen que estás haciendo un trabajo o vas a comenzar a hacer un trabajo emocional después de lo que viviste para realmente superar las cosas de una forma positiva. Si has sentido como la inquietud de hacerlo, te dice que es el momento de ir a hacerlo, de contratar tu psicólogo, tu cuerpo angelical, lo que sientas en tu corazón que debes hacer para superar ese corazón roto. Para superar ese corazón roto o superar esas emociones incómodas que puedas llegar a sentir cada vez que se acerca alguien a decirte que quiere algo contigo. ¿Verdad? Y yo veo que vas a tener mucho éxito. Vas a lograr desatarte de muchas cosas del pasado. Te dicen que lo vas a estar haciendo super bien. Así es que enhorabuena, piscis, felicidades por este trabajo tan bonito que estás haciendo. Pensando en ti y a la vez en pensar en ser mejor persona. También eres un ser humano mejor que trata mejor a los demás. Y eso es algo bueno para todos. Si nos pusiéramos a pensar que el preocuparme por mí, por mis emociones, es bueno para todos, todos. Hiciéramos un mundo mejor. Y cada vez que fuéramos mejor nosotros, también nuestras relaciones irían mejorando y así en todo el mundo. Sería lo ideal, ¿verdad? Bueno, por lo tanto, mientras tanto, hay que hacerlo por nosotros y por las personas que queremos, que conocemos. Y yo veo que vas a tener mucho éxito, mi querido piscis. Así es que mis mejores deseos para ti. Mi nombre es Milet Falconeo 8. Gracias por estar aquí. Gracias por existir. Gracias por tu like. Gracias por compartirme con las personas que quieres mucho. Así es que nos vemos hasta mañana. ¡Mua!